El País Vasco Ahí está, en medio de los caminos hacia Francia. En medio de los caminos hacia Francia. Mira que palacio. Video de grabación permanente. Hola. ¿Vale? 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 Para... Segura. Una vida segura. Unido. mirad los pelotas ahí milia la hay Luce la vía de Segura, y es Nuestra Señora de la Asunción. Y ese es Nuestra Señora de la Asunción. 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 Increíble. Con tal vez que hay. siglo XVII. igual esto es una bolita a la calle esta y porque ahí está marcando pero los de los de suelo mira qué portada hay para acá mira aquí que entraba hay una plantita vamos a ver ay qué pollo es súper 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 que graciosas las dos vientos Seguro es un pueblo, es otra vez majo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Cuando vivíamos en el carabial... El portal de Jaure. El portal de Jaure. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Vamos a verlos, igual está aquí fuera. Vamos a verlos. Mira, mira. A ver, por aquí se sube... Sí, como una especie de... Una palmera muy rara. Tendrá que arboler. Sonido. Sonido. Es el palacio Jauregui o que? O no? Cultura y turismo, pone. Habrán cerrado a las dos como buenos funcionarios que son. Orgutekia. Es esto, ageta el pongo naranja. Vale, Sategui. La zarvide. Este es el museo de vestimenta de rival. La cinturaza. Sinagoga. Puerta de Castilla. Tu asilo. Lo he sunk. y desde ahí todo, 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 todo. Mira, ¿qué es el estado de información que yo tengo ahí? No es medieval aquí. Para que no me hacen que crezcan hacia afuera. Bueno, el peligro que eso tiene. Que las fachadas crecen hacia afuera. Es el placer. Casa Aldicharra, o Don Garce, siglo XVI. Bueno, es que... Qué bonito, ¿eh? Qué boninito. Vamos a ver, a ver qué es. Acaban de darnos. De segura. Qué lleno de palacios, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Increíble, segura. Qué bonita. Qué bonita ciudad. Bueno, vamos a ver. La verdad es que bonito esto que estoy grabando ahora, claro. Qué pasada. Mira el esparto, ¿eh? Con eso hacía la zapatilla. Una manzanilla. Una manzanilla, ¿puede ser? A ver. Lo que pasa es que tan seca, no sé si se ve para la infusión, pero... No sé. ¿Puedes ver? Mira, mira, mira. Es una monitea. Es una monitea. Monites. Que no tengo más. Este es prehistoricus. Y esta es enorme, ¿eh? Joder. Esta es enorme. Esto es zumárraga. Tiene una ermita que se llama la ermita la antigua. O sea que tenemos que tener cuidado, no gastar mucho más. Está a media hora de aquí la ermita antigua andando. Entonces... Mejor que nos vayamos. Mira, aquí lo van a zulejear. Cuando quedaba el vaso, va a quedar con nada. Va a quedar con nada. No, 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 no. La hemos cogido, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Todo hay que arreglarlo. Bueno. Pues vamos a ver la ermita la antigua. La patirial de la ermita. Este de abajo era la zumárraga, ¿no? A ver, era unas ermitas casi fortalezas. Venían hasta... Por aquí está la puerta, Cari. A ver, eran unas ermitas casi fortalezas. No, no, no. Pues no lo sé. Yo voy a mirar. Hola. Mira de madera. Qué cosa más bonita la haré. Acá. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video